¿Qué es lo más importante del equipo de salud? Y la jerarquía al que trabaja asistiendo en camillas a todos y cada uno de los riojanos y de personas que vienen de otro lugar a atenderse en este hospital. A sentir que son sumamente esenciales las 24 horas en todos los lugares. Hospital, centro de salud que hacen guardia, unidades de emergencia. Así que yo no quería dejar de estar presente porque es la primera vez que se hace una capacitación. Y yo pido un fuerte aplauso para esta iniciativa.